Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloquearon los cuatro carriles de la autopista del Sol en el punto conocido como Parador del Marqués de Enchilpancingo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero recursos para la remodelación de la escuela. Poco antes de las 10 y media de la mañana unos 80 estudiantes llegaron en dos autobuses a la autopista y con ellos mismos cerraron por completo la circulación. Durante el bloqueo se presentaron molestias de algunos automovilistas contra los estudiantes quienes les pedían el paso para poder llegar a su trabajo y otros para llegar a citas médicas de familiares enfermos. Los normalistas retuvieron a una patrulla de la Policía Auxiliar del Estado, bajaron a los elementos que iban a bordo y realizaron pintas al vehículo. Los estudiantes exigen a la Secretaría de Educación liberen los recursos para la remodelación de la normal antes de que concluya la actual administración que encabeza Héctor Astudillo Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!